No sienten nervios, sino niebos. Usan nombres frecuentes en España como Candelaria, Pepe, Mané o Dolores. En Barrancos, escondida localidad portuguesa de Casas Blancas, se habla el barranqueno, una lengua única en el mundo con retazos de portugués y castellano e influencias extremeñas y andaluzas. El aislamiento y la hermandad entre españoles y portugueses han alimentado durante siglos esta lengua que viene a demostrar que la frontera no existe en la raya. Dalila López, concejala de la localidad, explica los orígenes de esta lengua. Barrancos fue uno de los epicentros del contrabando en la frontera desde los años 40 del siglo pasado hasta bien entrados los 60. Por el río Ardila cruzaron toneladas de café y carne escondidas en mochilas. Así lo explica Carlos, responsable de protección civil en el municipio de Barrancos. Lo que pasa es que, por ejemplo, con esta gestión del contrabando, que también estuvo muy fuerte aquí en Barrancos, por supuesto, lo que pasaba es que dos tíos de Barrancos hablaban barranqueños entre ellos y ni los españoles ni los portugueses los entendían. Para evitar que se pierda el barranqueño, idioma que carece de escritura, la Universidad Lusa de Ébora prepara una gramática. Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Para unos nace de los errores de los españoles al aprender portugués. Otros sostienen, sin embargo, que su base es portuguesa.